Hola a todos y bienvenidos, yo soy Wingame, el día de hoy veremos un capítulo de Garden of Bambam 6, antes que nada te invito a darle like y suscribirte, y activar la campanita, sin más ni más, ¡vamos! El día de hoy rescataremos a la familia de Kittisaurus, mientras somos perseguidos por ese monstruo, lograremos liberar a nuestros amigos, pero escaparemos, para no participar en la pelea, y llegaremos a encontrarnos a un nuevo personaje, el extraterrestre Benito. Además veremos la pelea entre Jumbo Josh y Water Jumbo Josh, y volveremos a ver a Benito, pero esta vez le ocurrirá algo chicos, miren, se hará pequeñito. E ingresaremos a su laboratorio secreto, donde trataremos de ayudar a nuestros compañeros. Y miren chicos, en el capítulo anterior habíamos estado escapando del hijo de Siringyong, Abominación, era este monstruo gigante, que era la fusión de varios personajes del juego, y aquí corremos, para ocultarnos en este lugar chicos, es un pasadizo, pero no tenía salida, miren, desapareció, y parece que nos hemos liberado de él, pero cuando salimos, chicos, ahí nos persigue todavía, miren, podemos ver al fondo, que hay una habitación, con unos personajes parecidos a Kittisaurus, creo que es su familia, así que, vamos, no, miren chicos, bajemos, nos vamos para abajo, aquí va a ser más difícil que nos capturen, y se pasó de frente chicos, vamos, vamos, estamos llegando a la parte de abajo de este lugar, y miren, estos personajes son gigantes, parece que es la familia de Kittisaurus, porque son de diferentes colores chicos, no, vamos, vamos, tenemos que correr, ahí viene, y miren, en esta habitación, hay estos líquidos, que podemos llevarlo, y colocarlo, en las cápsulas, donde están los Kittisaurus, vamos a colocarlo primero, al que está aquí más cerca chicos, vamos a tratar de liberarlos, para ver, qué ocurre, a ver si nos ayudan, se lo colocamos en esta tubería, y miren, el líquido empieza a hacerle efecto, vamos, vamos por el siguiente chicos, corre, corre, antes que venga ese monstruo, ahí viene, no, colocamos, ahora tenemos la siguiente cápsula, y vamos, ahí viene chicos, no puede ser, está en todo momento atento, subamos, y colocamos la siguiente cápsula, para el Kittisaurus amarillo, listo, listo, dejemos que le haga efecto, y corre, corre, no chicos, ahí viene, de nuevo, y vamos, aquí está, miren, otra cápsula, a ver, ¿dónde está? hay dos, y está ahí, subamos, listo, aquí arriba, él no nos alcanza, y le colocamos la última, y miren, ¿se dieron cuenta? abrió los ojos chicos, este sí se despertó automáticamente, no como los otros, creo que los otros están demorando en hacerle efecto, y activamos todos los botones, hay un puente que se está moviendo solo cuando activamos esto, eso nos ayudó a poder cruzar por la parte de arriba, y ahí vienen chicos, miren, es la familia Kittisauria, y no, ahí viene el monstruo, ay chicos, nos ha golpeado, mejor me escapo, porque la pelea puede ser muy peligrosa, ellos son gigantes, y miren, recién me estoy dando cuenta que hemos ingresado a una nueva habitación, y en la parte de arriba, hay bambalinas, y bambanes, miren, están colgados, los están utilizando como focos chicos, no, no puede ser, ¿se dan cuenta? esto lo vimos en el trailer, ¿y qué es eso? miren, no, es el nuevo personaje, no puede ser chicos, antes de terminar el capítulo chicos, nos damos cuenta que hemos entrado a la habitación de un nuevo personaje llamado Benito, este personaje lo vimos en el trailer, y es ese personaje que tiene forma de alienígena, miren, ahí aparece, aunque sea, logramos verlos por unos segundos, otra de las preguntas que tengo chicos, es que si la familia de Kittisaurus es una familia buena, ¿por qué nos atacan al final? miren, esta vez chicos, estamos escapando de Siringión, ahí viene corriendo chicos, miren, estamos llegando a un campo de diversiones, no, tenemos que tratar de escondernos, aquí hay muchos lugares en los que nos podemos meter, a ver, busquemos uno, uy, nos vamos a la ruleta, o a este juego chicos, creo que en este juego si nos podemos esconder, a ver, ojalá encontremos una puerta secreta para escondernos, no, nos fuimos por la parte del bosque, aquí no hay un lugar chicos, ¿pero qué es eso? miren, no, ahí viene Siringión, ¿pero qué está pasando? no, ¿qué ocurrió chicos? algo nos acaba de llevar, parece que nos han traído a otra dimensión, estamos en un lugar diferente, miren, todo es de color gris, y tiene muchos luces celestes, a ver, vamos a, vamos a curiosar un poco por aquí, ¿qué es esto? vean, hay una cápsula gigante, ¿qué será lo que tiene ahí adentro? no podemos hacer nada, no hay botones, ni palancas chicos, a ver, busquemos una forma más rápida de irnos, aquí hay una puerta, al menos creo que podemos pasar por aquí, así que vamos, vamos, es la única forma de escapar, uy no chicos, miren, es ese personaje, y no nos deja cruzar, uy, se hizo chiquitito, y se va corriendo, creo que nos tiene miedo porque ahora sí es más pequeñito, ¿pero qué le pasó? yo no hice nada chicos, y se acaba de hacer un enanito, miren cómo corre, uy, se metió por esa puerta, a ver, vamos a perseguirlo chicos, y miren, es un laboratorio esto, y hay cápsulas con los demás personajes, tienen al tiburón, también tienen, ¿qué es esto? parece un murciélago, y hay cámaras, miren, no, no son cámaras, creo que estaban experimentando con ellos, y acá tienen a Syringion también, este extraterrestre creo que estaba haciendo experimentos, y miren, ¿qué es esto? estamos llegando a otro lugar chicos, creo que nos estamos metiendo más dentro de la nave, y aquí también tienen cápsulas, y miren, creo que estos también son experimentos, no, no, estaba Kittisaurus ahí chicos, creo que lo están cambiando su forma, y miren, también está Queen Boncelia, no puede ser, no, salvemos a Kittisaurus, no, creo que hicimos mal activando eso chicos, a ver, no, y ahora vamos a continuar con la historia de Jumbo Josh acuático, miren, aquí está el original, pero parece que está un poco furioso, y llega el otro Jumbo Josh, la copia chicos, pero su forma acuática, pero el original es más fuerte, no puede ser, miren, está que nos ayuda a poder cruzar esto de aquí, vamos, no nos está haciendo daño a nosotros chicos, y miren, hemos entrado al lugar donde hay un Capitán Fideles, a ver, ingresamos, uy no, miren, está Stinger Flynn, pero esta vez está despierto, antes lo habíamos visto, creo que dormido, pero no se puede mover, a ver, que le habrá ocurrido chicos, a ver, miren, creo que tenemos que reunir todos estos caparazones, tenemos dos, allí hay otro, al lado de la pelota, que ocurrirá cuando recojamos todos, a ver, tenemos otro más aquí, y creo que detrás de esa roca gigante hay otro, veamos para qué sirve esto chicos, creo que este es el último, y aquí, hay uno más, hay uno más, junto al árbol, listo, con esto son cinco, y veamos, creo que se lo tenemos que dar a Stinger Flynn chicos, miren, se lo damos, y ahora veamos lo que hace, parece que es como un regalo que le tenemos que dar para que nos deje cruzar, vamos a ver si podemos abrir la puerta, uy chicos, no, creo que se está despertando, vámonos, y bueno chicos, si les ha gustado el video, por favor comenten, suscríbanse y denle like, así me ayudan a poder mejorar el contenido del canal, así que gracias. Gracias.